Petro admite a medias fracasos de su reforma a la salud e insiste en que senadores estaban inhabilitados. Nos derrotó Queralti. Ignorando que fue la parte de concentración la que condenó su proyecto al archivo, el jefe de Estado insistió en la tesis de que los partidos de los senadores que hundieron la iniciativa recibían financiación extranjera, algo que prohíbe la ley. El presidente Gustavo Petro le subió el tono confrontacional y de nuevo se refirió al rendimiento de su reforma a la salud. Al insistir en la tesis de que varios de los senadores de la comisión sectiva que votaron el archivo del proyecto estaban supuestamente inhabilitados, el jefe de Estado alertó por una violación flagrante de la Constitución y la ley. Sin reconocer que fue la parte de concertación y diálogo lo que condenó al proyecto al archivo, el mandatario se limitó a decir que detrás de la determinación de la comisión que con 9 de 14 votos hundió la reforma hubo irregularidades y que los senadores estaban supuestamente inhabilitados. Incluso al admitir la derrota medias, Petro llegó a hablar de pérdida de la soberanía nacional. El mandatario recongió los planteamientos del senador oficialista Wilson Arias del Pacto Histórico, quien denunció que los partidos de varios de esos congresistas, entre ellos Centro Democrático, Alianza Social Independiente, la U, Liberal y Conservador, recibieron 640 millones en donaciones en empresas extranjeras y dueñas de EBS en año electoral, en referencia a la campaña de 2022. La tesis es que, por tratarse de Querarty, un conglomerado extranjero con participación accionaria en grupos como Sanitas, los senadores estaban impedidos para votar la reforma. Todos estos partidos recibieron financiación de la empresa extranjera Querarty y de otros conglomerados económicos dueños de EBS, argumentó Arias. En esa línea, Petro reconoció que la comisión séptima los derrotó Querarty por ahora. Sin embargo, aseguró que recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos, una situación que prohíbe la constitución y la ley. Por ello, aseguró que es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional. Lo que pasa por alto el jefe de estado es que, si bien Querarty fue fundada por extranjeros españoles en 1980, es una empresa registrada en Colombia y con registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Bogotá desde 1991. Sus actividades económicas son la administración empresarial, actividades de distribución de fondos y actividades de consultoría de gestión. Su presidente ejecutivo es Josefa Miquel Grajales Jiménez y sus vicepresidentes son Juan Pablo Currea Tavera y Pablo Andrés Macías Vargas. El conglomerado empresarial Querarty tiene participación en el campo de aseguramiento en salud con Culsanitas, EPS Sanitas y Culsanitas Seguros, en la prestación de servicios de salud con la clínica Culsanitas y otras nueve, entre las que destacan la Reina Sofía, la Universitaria Colombia y la Infantil Santa María del Lago en Bogotá. Hasta tiene una editorial, una fundación y una universidad. Unisaritras. Querarty no es una persona jurídica extranjera, pues está matriculada en Colombia y tiene número de identificación tributaria NIR, así que no habría irregularidad como lo sugiere Wilson Arias. Y aunque en ese grupo de empresas propiedad de Querarty está la EPS Sanitas, lo cierto es que la aseguradora es una firma parte, con junta directiva y cabeza distinta, empezando por el presidente Juan Pablo Rueda. Respecto a lo último, la ley 1474 del 2011 prohíbe que las EPS financien campañas electorales. No obstante, la EPS Sanitas no hizo aportes a las campañas de estos partidos, si no querrán. Por lo tanto, tampoco habría irregularidad al respecto. De hecho, según explica el profesor del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Giovanni Jiménez, la ley 100, una de las que rige el sistema de salud, establece que las EPS deben tener un capital social o fondo social mínimo que garantice la viabilidad económica y financiera. Por esta razón, maneja recursos propios y son harina de otro costado respecto de las finanzas y dinero que maneja Querarty S.A.S.